El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, arribó al aeropuerto internacional en Ceboga de Ankara, capital de la República de Turquía, para acompañar al presidente Rasip Tayyip Erdogan en su toma de posesión. El mandatario nacional fue recibido en el complejo presidencial de Turquía por el canciller turco Mevlut Kabusaglut. En su discurso en investidura, el presidente Erdogan agradeció la presencia del presidente Nicolás Maduro. En mi nombre, en mi pueblo, quiero dar las gracias y la bienvenida al presidente de Venezuela, el señor Maduro, que ha venido de la otra parte del mundo. También invitó a su pueblo a seguir trabajando por el desarrollo de la nación meditana. Y también quiero decir que Turquía necesita a toda su población, a todos esos 85 millones para seguir adelante, para trabajar más, porque nosotros, nuestro país, merece todo lo mejor. Venezuela y Turquía se mantienen unidas para fortalecer la profunda relación bilateral en bienestar de sus pueblos. Gracias. 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 Gracias.